Mi nombre es Fada, soy de Córdoba capital, tengo 19 años, estudio historia. Yo aborté cuando tenía 18 años, no estaba estudiando, estaba en una época complicada de mi vida y siempre supe que, o sea, si llegaba ese momento antes de que yo lo planeara, iba a tomar esa decisión, pero cuando lo sentí en el cuerpo, cuando fue real y concreto, se cruzaron un montón de otras cosas que por ahí no tenía planeadas, por así decirlo, que no sabía que iba a sentir y me iban a suceder. Sí, aborté con medicamentos, tuve que repetir el proceso, o sea, tuve que tomar las pastillas dos veces, con una distancia de una semana y media más o menos, porque me quedaron restos, digamos, pero tuve la suerte, no sé si decirle suerte, pero al poder abortar en un consultorio y tener acompañamiento médico, poder hacerme el control en una ecografía donde ahí identificaron que tenía eso y bueno, eso estuvo bueno, digamos. O sea, hoy lo puedo contar mucho más libremente, sin embargo, si o si en el cuerpo me quedan como marcas, por así decirlo, con ese tiempo y me llegó mucho tiempo, muchos meses de volver a encontrarme porque el momento en el que yo me doy cuenta de que estaba embarazada era un momento donde yo estaba muy encontrada con mi ciclo, con mi cuerpo y con un montón de cosas, que fue un quiebre, digamos, en mi vida, no fue igual. Y sí, yo lo pude contar en ese momento, no a todo el mundo, claramente, o sea, a las personas más cercanas. Por suerte, por ejemplo, le pude contar a mi viejo y a la mamá y a mis hermanas que eso estuvo muy bueno y me sentí reacompañada. O sea, yo siento que hoy tuve un montón de privilegios a la hora de llegar a ese momento. Más que nada de lo que fue el acceso a la información y a la información como segura, digamos, y también al haberlo podido hacer en un consultorio donde estuve acompañada por profesionales, no solo médicas, sino también como apoyo psicológico y el hecho de poder cualquier cosa que necesitaba, sabía que tenía un teléfono donde podía llamar y que me acompañaran como tenía que ser, digamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!